Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi Salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi Salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro, muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro, muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno es el Señor Digno de alabanza y de adoración Porque digno es el Señor Digno de alabanza y de adoración Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi Salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi Salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro, muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro, muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno es el Señor Porque digno es el Señor Digno de alabanza y de adoración Porque digno es el Señor Digno de alabanza y de adoración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!